La reforma que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y las críticas del exmandatario Sebastián Piñera sobre la economía nacional han sido parte de la discusión en el Consejo Regional de la UDI. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña el diputado gremialista Jaime Belolio. Jaime, diputado, disculpe, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, gracias. Estábamos bien con Jaime, no hay problema. No, 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 diputado no más. Oiga, diputado, quiero, antes de que entremos en la polémica de la contingencia, que nos cuente un poco el objetivo y alcance de este Consejo Regional y los temas que se discutieron principalmente. Mira, la UDI está en un plan de hace bastante rato y yo creo que debería haber sido algo que nunca deberíamos haber dejado de hacer, que es tener mayor comunicación, mayor feedback, mayor discusión con nuestros propios militantes. ¿ Mayor democracia quizás? Bueno, una parte de la democracia tiene que ver con discutir, otra tiene que ver con la forma de elegirlo, pero hay una cuestión que es esta discusión interna que a veces se le echa de menos a los partidos de la centro derecha y que hoy día la UDI, por tener que ir a defender nuestra postura en materia tributaria, en materia educacional al menos, hemos tenido que volcarnos a la ciudadanía, volcarnos a lo largo de todo Chile. Yo creo que nos ha hecho muy bien y espero que nunca dejemos de hacerlo. Y hoy día tenía esa intención, el volver a juntar a los concejales, a los alcaldes, a los diputados, a los militantes de base que han sido elegidos por sus propios distritos y estamos discutiendo todavía hasta ahora ahí en la sede de Suecia para ver cómo nos coordinamos en las distintas políticas que quiere seguir el partido. ¿Y a qué conclusiones van llegando? Entiendo que todavía no se ha cerrado, pero hasta lo que alcanzó su participación. Bueno, a mí me tocó exponer sobre educación y una de las cosas que yo le pedía por favor a las personas que están hoy día en la UDI es que no bajemos los brazos. Y que no nos bajemos significa que la razón por la cual el gobierno ha parado un poquito la reforma tal como está es porque ha habido una oposición de padres y apoderados transversal. No era un grupo, un partido político, sino que era algo transversal. A mí me ha tocado estar en cerca de 55 asambleas a lo largo de Chile. Y uno percibe qué es lo que temen los padres, qué es lo que temen los profesores, qué es lo que temen los sostenedores. Entonces, si uno baja los brazos, bueno, pasa la planadora o pasa la retroscabadora. Cualquiera de los dos casos es malo para la educación en Chile. Pero cualquiera sea la metáfora, los votos están para la reforma, más allá de que usted quiera llamarlo una máquina u otro, digamos. Exactamente. Por eso que la máquina... Me refiero, diputado, a que los votos están con los brazos arriba y los brazos no arriba. Lo tengo muy claro, pero la razón por la cual se cambia la reforma tributaria es porque venía un frenazo en la economía, o sea, la pelota estaba trancada y por lo tanto había que hacer ciertos cambios, más una movilización social relevante de pymes. No eran los poderosos de siempre, no era gente de izquierda y derecha, no, era gente transversal. Lo mismo con respecto a la reforma educacional. Quienes están en contra son padres y apoderados, son profesores. Hasta el Colegio de Profesores también ha salido que está en contra. Sí, pero no porque estén de acuerdo con la postura adulta. De acuerdo. No es lo mismo, no lo estoy atribuyendo a que están con nosotros. Sí hay algunos profesores que a mí me lo dicen todos los días, que están en contra de esta reforma porque ellos no están siendo involucrados. Entonces a lo que yo me refiero con no bajar los brazos es a no seguir yendo a las distintas comunas de Chile a hablar con los profesores, a hablar con los estudiantes, a hablar con distintas personas para que nos digan qué es lo que ellos sí creen que hay que cambiar de la educación en Chile. Queremos una reforma, no así como la está proponiendo el gobierno. ¿Es posible alcanzar un acuerdo en educación más o menos en la lógica de lo que ocurrió con la reforma tributaria, por ejemplo? Mira, yo espero que sí. Hay algunas condiciones que yo espero que no se repitan. A mí me encanta cocinar, pero la cocina en este caso tiene que ser en el Congreso y no puede ser dejando afuera, por ejemplo, a los padres y apoderados, la CONFEPA que ha participado a lo largo de todo Chile. O sea, no puede ser a escondidas de la ciudadanía, tiene que ser siempre abierto a la ciudadanía. Para nosotros hay algunas condiciones que son mínimas y las hemos expuesto en distintas formas. Pero más allá de las condiciones de forma, que tienen que ver con la cocina o con lo abierto y transparente que sea la discusión, ¿cuáles son aquellos puntos de la reforma, en este caso de educación, que ustedes no están dispuestos a transar? Bueno, algunas cosas son las mínimas que el mismo gobierno ha dicho. Por ejemplo, ellos dicen que no es una reforma anti-escuela subvencionada. Entonces eso significa que, por de pronto, tienen que sacar aquellas indicaciones que dicen que no se pueden crear nuevos colegios, que obligan a los colegios a una cuestión absurda, que sean dueñas de su infraestructura cuando solo un tercio lo es. Lo otro que dicen que no es una reforma que quiera castigar a las familias de clase media. Entonces tienen que cambiar la fórmula de copago. Y así una serie de cosas que son herramientas. El tema del lucro, por ejemplo, que es el tema tan de moda y esta palabra que ya se ha usado para tanto. El tema del lucro es un tema respecto del cual, creo, no se puede transar. En términos de que o se lucra o no se lucra. Distinto es tener una compensación o una ganancia adecuada, porque eso puede ser un sueldo. Nosotros los empleados no lucramos con las actividades de nuestras empresas respectivas. ¿No es verdad? ¿Tenemos una adecuada compensación o eso se llama sueldo? ¿Ustedes, el lucro, es un tema respecto del cual están dispuestos a transar? ¿O la educación tiene que ser con lucro, más allá de otras consideraciones, por ejemplo, educación y accountability, por supuesto? Lo que pasa es que aquí el foco está mal puesto. Ayer estuve en la asamblea de la Confedera Nacional, ahí en la Estación Mapocho. Y ha quedado bien claro de que esta idea de que aquí los colegios son unos lucradores asquerosos, digamos, o no existe. De hecho, los mismos teóricos de la reforma, hasta esos que la última vez que pisaron un colegio fue cuando se grabaron de cuarto medio, te dicen de que a lo más un 10% de las escuelas que están constituidas como con fines de lucro puedes hacerlo. Pero ayer el senador Ignacio Wócar y el senador Carlos Montes fueron muy claros en algo. El senador Wócar yo le tomé nota porque quería cobrar la palabra. Dijo, mira, que todos los fondos públicos vayan al proyecto educativo. Muy bien, estamos completamente de acuerdo. Segundo, dijo, el derecho del sostenedor a recuperar su inversión y por ende que no es solamente un administrador de los recursos. Completamente de acuerdo. Y tercero, remunerar la gestión del sostenedor. O sea, si eso es así, y me gustaría verlo por escrito en una reforma, yo estoy de acuerdo con la situación. La palabra clave supongo que es remunerar, porque entonces lo que se dice es que la remuneración queda establecida. Yo no tendría como sostenedor, y permíteme la caricatura, el incentivo a gastar menos para lucrar más. Da lo mismo lo que yo gaste. Mi sueldo va a estar, o mi remuneración, en las palabras del senador Montes, estaría determinada. Nosotros entendemos el senador Wócar. El senador Montes dijo que lo que había que hacer era que la superintendencia le exigiera a todos hacer un balance para saber cuáles eran los ingresos y los gastos. Porque está esta teoría de que supuestamente lo que quiere hacer un colegio es bajar lo máximo posible sus gastos para dar la peor calidad posible y entonces sacar plata y lucrar. Yo no sé dónde han visto. Pero ¿por qué esa caricatura? ¿Por qué no podría ser al revés? Cuando yo tengo una pyme de cualquier actividad productiva, vamos a suponer una zapatería, no tiene nada que ver con la educación, pero se parecen algunas cosas en que yo estoy ofreciendo un servicio, un bien en este caso. Cuando yo tengo una zapatería lo que quiero hacer es tener a mi público contento, pero evidentemente donde puedo ahorrar costos y donde puedo ahorrar plata para aumentar la plata que me llevo a mi casa para compartir con mi familia, no tiene nada de malo que así sea, pero probablemente así funciona la cabeza de la persona que vende zapatos. Sí, lo que pasa es que hay mucha teoría y poca de la práctica, porque lo que te dicen ellos es que ese supuesto señor malo, digamos, que lo que quiere es dar cierta calidad mínima y por ende llevarse plata para afuera, necesitaría tener más alumnos, no menos. Y eso no existe en la realidad, porque esos señores a lo más tienen 300 y 350 alumnos, entonces cuando tú vas a ver sus planillas de gasto, te muestran de que le entran, no sé, 15 millones de pesos por subvención y gastan 17. ¿Cómo hacen esos 2 millones adicionales? Bueno, eso es el copago, el famoso copago de como nos dicen que también es el problema de la educación en Chile, no entendemos por qué lo quieren extender por 15 años si fuese así. No es cierto, lo que a nosotros nos preocupa en este caso es la calidad, pero también que obviamente si un colegio no está haciendo bien la pega, ya sea municipal o subvencionado, yo prefiero que cierre. No que cierre la escuela, que salga el sostenedor, que salga quien se hace cargo, porque el problema no es que la escuela sea mala, es que es el director, es que es la cultura, el ambiente, lo que fuese, pero eso no es culpa de los niños. Entonces, si nosotros ponemos por delante a los niños, lo que importa no es si que lucro o no lucro, lo que importa es la calidad de esas escuelas. Y a mí me da pena a veces de que se sigue tanto la discusión en de que si le cambiamos o no el nombre del sostenedor, quién es el dueño de los fierros del establecimiento, pero no lo que pasa dentro de esas escuelas. El colegio Francisco Ramírez de San Ramón, que por los últimos 10 años ha sido la mejor escuela subvencionada, es con fines de lucro. ¿Había algún problema en remunerar la gestión del sostenedor? Yo creo que ninguna. Pero hoy día tal como está la reforma, no se permite. Más aún, ese colegio tal como está hoy día, ellos mismos lo han dicho, tendrían que cerrar. Sería una pésima noticia para las familias de clase media que ocurriera, y también obviamente las familias vulnerables. La discusión de educación viene hace tiempo y todavía le queda para un rato. Hablemos de temas más contingentes. Los dichos del presidente Piñera que desataron una polémica, que sigue, ¿no? Hoy día en los diarios está, en todos los diarios hay columnas de opinión y siguen hablando, de hecho lo decían en un punto de prensa desde la reunión, desde la UDI. Actitudes matonescas. ¿Usted comparte los dichos del presidente de su partido respecto al ministro del Interior? Yo creo que hay que separar algunas cosas. Las palabras del ministro del Interior, más después las del vocero, la verdad es que dan cuenta de algo que los chilenos no quieren. Esta actitud como, mira, yo me la sé toda, yo soy súper bacán y usted ya no. La alternancia en el poder es algo relativamente nuevo para nosotros. En el pasado a veces se le olvida al mismo ministro Elizalde, al mismo ministro Peñalillo, que ellos hicieron las instituciones que tenemos hoy día durante los últimos 20 años. Entonces, si alguien tiene la culpa, no lo pueden echarse en los últimos cuatro años. Entonces, esa cuestión de que, mira, no, yo hice, tú no hiciste, no tiene ningún sentido. Es ilógico. A los ciudadanos no les interesa eso. Pero, con la violencia que salió el ministro del Interior y que salieron otros ministros a pegarle al expresidente Piñera es algo inusitado. Es algo que yo no conocía antes. Pero también es inusitado que un presidente de la República, a tan poco andar de haber salido la moneda, sea tan frontal y directo con sus críticas a la administración que le sigue. Yo creo que no. Es cosa de ver las declaraciones del senador Frey sobre el mismo presidente Piñera una vez que fue a Argentina y le salvó la mugre. Y así sucesivamente. En cambio, la expresidenta Bachelet no lo hizo en su momento porque se fue a otro trabajo. Y al revés, cuando se le pedían explicaciones sobre algunos temas, ella decía, se escudaba en que estaba en su pega. Entonces, por eso digo que hay una alternancia que es relativamente nueva. Entre ellos mismos se cuidaban. O sea, no íbamos a ver a Ricardo Lagos criticando a Michelle Bachelet. Entonces, cuando es de otro color político, donde uno quiere ver que se forma una institución. Y aquí, permíteme ir un poquito más allá. Yo creo que es razonable de que nosotros en Chile discutamos sobre cuál es el rol de los expresidentes. A mí me gusta la lógica que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Los expresidentes, como no se pueden reelegir, toman otra postura. Que es, entre comillas, por sobre el bien y el mal. Que tienen su propio movimiento, fundaciones, se dedican a promover lo que ellos han hecho. Y a mí me gusta esa lógica. Porque, de lo contrario, no fomentamos de que hayan nuevas figuras. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de prohibir las reelecciones? A mí me gustaría que nosotros tuviésemos una reelección inmediata, es decir, a ocho años y después no más reelecciones para los presidentes. Me parece que es bueno para la institucionalidad que no se den estas confrontaciones. Ahora, pretender que el presidente Liñera tenga que estar callado durante los próximos cuatro años, yo creo que es absurdo. Diputado, muchas gracias por acompañarnos el día sábado. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Chao. Y nosotros vamos a un corte y ya estamos de regreso.